Hola, bienvenidos hoy a este video donde vamos a darle una pequeña introducción a toda la base de datos de Bubble. La base de datos es una de las partes más importantes de Bubble porque es donde se va a almacenar toda nuestra información. Bueno, la de nosotros, la de la plataforma, pero también la de nuestros usuarios, la de nuestros productos o la de cualquier cosa para que vayamos a usar nuestra plataforma. Entonces, para entrar a nuestra base de datos, nos vamos a Data y este es el Dashboard de la base de datos. En la parte de Data Types, aquí podemos definir los tipos de información que queremos ir guardando. De entrada ya nos da el de User, que es de usuarios, pero por ejemplo, si vamos a vender productos, quizás queramos agregar una que diga Productos. Imaginemos que nuestros productos los van a vender nuestros usuarios por a través de sus propias tiendas. Entonces, creo que con nuestros tres podemos empezar a darnos una muy buena idea de cómo funciona nuestra plataforma. A nuestra información, a nuestros tipos de datos, también les podemos dar características. Por ejemplo, al User, creamos un nuevo campo que diga Nombre. Para esto vamos a crear que sea un texto, porque los nombres normalmente vienen en texto. Apellido, que también va a ser un texto. Pero por ejemplo, quizás queramos saber la edad. Y la edad va a ser un número. Por ejemplo, en la tienda también le ponemos un nombre. Nombre de la tienda. Quizás un texto. Y quizás queramos también saber la dirección. Y en la dirección, el tipo de información es una dirección geográfica. Listo. Quizás a nuestra tienda queramos saber quién es el dueño. Entonces, para esto le ponemos dueño. Y el dueño va a ser un tipo de información de usuario. Listo. Productos. Vamos a ponerle nombre del producto también. El precio. Que va a ser un número. Digamos, precio en promoción. Si es que le queremos dar un descuento de nuestros clientes. Y también, para que vean, podemos poner una fecha. Por ejemplo, fecha límite de la promoción. Recuerden que en el nombre del campo pueden poner cualquier cosa que se les ocurra. Yo recomiendo siempre poner un nombre bastante descriptivo. Para que después no se nos olvide qué es. Listo. Quizás hasta le podamos poner un documento. Como un brochure. No sé cómo se escribe. Espero que se escribe así. Creo que no. Pero bueno. Entonces es un file. Es un archivo. Y qué más podemos ponerle. Veamos. Tenemos número. Un rango de números. Que ahorita no se me ocurre que le podamos poner. Una fecha. Un rango de fechas. Un intervalo de fechas. Un sí o no. Por ejemplo, este producto está publicado. Ponemos sí o no. Este de sí o no va a ser muy importante para futuras cosas. Como por ejemplo, si queremos que aparezca o no. Si ya está vendido o no. Entre otras muchas cosas. Entonces tenemos el yes or no. Que es un boolean. Pero bueno. Ponemos yes or no. Y claro. Muy importante. La imagen de nuestro producto. O hasta imágenes. Vamos a ponerle imágenes. Y como pueden ver. Vamos a ponerle image. Y en vez de ponerle muchas de imágenes. Como imagen 1, imagen 2, imagen 3. Que también se podría. Simplemente le damos clic aquí. Que dice. This field is a list. Multiple entries. Es decir. Que esta es una lista de. De tipos de elementos. Es decir. Esta va a ser una lista de imágenes. Ponemos crear. Y listo. Ahora. ¿Cómo relacionamos. Nuestros tres. Tipos de información. En usuario. Por ejemplo. Le podemos poner. Que tenga. Tiendas. ¿No? Para saber. Cuántas tiendas son de él. Y cada que nosotros creemos. Un tipo de información. Nos va a aparecer aquí. Entonces van a ser tiendas. Y va a ser una lista de tiendas. Entonces. Se puede ir imaginando. Como este árbol. De parentesco. Donde un usuario. Puede tener varias tiendas. Y cada tienda. Si le creamos. Un nuevo tipo de información. Puede tener varios. Productos. Entonces nos vamos. Y buscamos productos. Y creamos. Que sea una lista de productos. Entonces. De esta forma. Podemos ir estructurando. Nuestra base de datos. Luego. En AppData. Podemos. Ver. Todo lo que tenemos. Que de momento. Está vacío. Pero por ejemplo. Aquí. Se va a empezar a llenar. Con las tiendas que tengamos. Aquí mismo podemos crear una nueva entrada. Por ejemplo. Dirección. Voy a fingir una. Ciudad de México. Que es donde yo me encuentro. Nombre de la tienda. Le vamos a poner. Tienda 1. Dueño. Aquí. Para. Como todavía no tenemos. Usuarios no van a aparecer. Y productos todavía no tenemos. Entonces. De momento. Lo podemos ir dejando así. Y lo vamos armando poco a poco. Slug es muy importante. Que es una función un poco nueva de Wobble. Donde esto nos va a ayudar. Para tener URLs más limpios. Más directos. Que. Ayuden mucho. A que aparezcamos en Google. Entonces. Por ejemplo. El slug va a ser. Tienda 1. Entonces. Nuestra página. Va a ser el nombre de nuestra página. Diagonal. Tienda 1. Y así vamos a llegar a esta. A esta información. Entonces. Por ejemplo. Tenemos una tienda. Y si queremos agregarle esta tienda a un usuario. Simplemente. Nos vamos a edición. Copiamos su Unique ID. Que antes no aparecía. Porque no se había generado. Este Unique ID. Lo genera. Directamente. Bubble. Lo copiamos. Y ahora. En usuarios. Que creamos uno nuevo. Vamos a poner el apellido. Jiménez. Nombre. Juan. Un correo. Juan Jiménez. Arroba. Gmail. Com. Edad. 29 años. Y tiendas. Ya le podemos empezar a agregar. Entonces. Pegamos. Lo que teníamos copiado. Que es el Unique ID de la tienda. Le ponemos. Add. Y le vamos a poner un slug. Que va a ser su URL. Juan. Jiménez. Y lo creamos. Listo. Ya. Ahora vamos a crear un producto nuevo. Podemos subirlo a un archivo. De nuestra computadora. El que sea. Se carga. Ahorita es simplemente para ejemplificar. Una imagen del producto. Y como esta es una lista. La tenemos que ir agregando. Acuérdense. Ponerle Add. Publicada. Le vamos a poner que sí. Fecha límite. Aquí vamos a tener que poner la fecha en el formato que nos los pide. Vamos a ponerle que sea. 8, 8, 2020. Horas. 12. 0, 0. PM. Nombre del producto. Producto 1. Precio de promoción. 50. Precio original. 75. Slug. Producto. 1. Este. Tiene que estar en formato. Que lo pueden ver las URLs. Por ejemplo. No se ponen espacios. No se ponen caracteres especiales como acentos. Símbolos. Etcétera. Entonces lo ponemos crear. Listo. Si lo queremos agregar. A. A una tienda. Simplemente copiamos el Unique ID. Nos vamos a la tienda. Que lo queremos agregar. Que ahorita solo tenemos una. Creamos producto. Le ponemos Add. No me está dejando. Debe de ser. Que lo copie mal. O simplemente se está cargando. Lo voy a refrescar. A veces se tarda un poquito la base de datos en cargar. Entonces. Esto nos sirve para copiarlo. Nada más. Y ahora sí en la tienda. Ya la tenemos. La agregamos. Y listo. Si no se actualiza su base de datos. Simplemente la vas a actualizar. Y listo. Y bueno. Esta fue una rápida introducción. A la base de datos de Bubble. Nos vemos en diferentes videos. Para profundizar más. Y ver ejemplos mucho más prácticos. Muchas gracias. Nos estamos viendo.